y Gran estreno lunes cinco de diciembre a las veintiuno horas felices fiestas solo por EFDIS vive la nueva experiencia televisiva por la señal de Tigo mi nombre es Álvaro Miranda desde Potosí Bolivia en sintonía de EFDIS por la señal de TV Cable Tigo canal setenta aquí en Potosí un abrazo para toda Bolivia EFDIS en Full HD somos Red Nacional Cocina de Yer y ya estamos de vuelta pero estamos en la última parte de nuestro programa y por ende es el emplatado ¿verdad América? ¿quieren saber cómo nos quedó esta delicia? pues acá tenemos ahí le vamos a mostrar pues está rico Miriam estamos poniendo ya el queso parmesano rallado como les dijimos hemos reservado un poquito para hacer el emplatado porque habíamos mezclado con la salsa para que le dé más textura más sabor también a a todo lo que es el pesto lo hemos mezclado con la pasta y ya lo tenemos acá bastante rico listísimo para poder comerlo Miriam así es tiene un color como verdoso ¿verdad América? claro que sí bastante delicioso y bueno hay que equilibrar un poquito en cuanto a diferentes tipos de carne en este caso vamos a evitar la carne y está realmente delicioso para una cena yo creo que está bastante ideal y nutritivo que es lo importante pero claro bastante delicioso una opción vegetariana Miriam así es queda rico no se necesita siempre de carne para poder disfrutar un buen plato así es no se haga tanto lío de buscar todo tipo de carne mire que sin carne usted puede comer delicioso pero claro es una pasta bastante fácil sencilla y riquísima bueno aquí estamos acompañando como siempre con una bebida y en esta ocasión tenemos frutos bueno manzana deshidratada que lo hemos hecho hervir hemos preparado un delicioso fresco hervido y queda riquísimo con esta deliciosa pasta porque no queremos cubrir mucho el sabor del pesto entonces queda bien este delicioso jugo de manzana deshidratada wow un juguito de manzana deshidratada para acompañar este delicioso esta deliciosa receta pasta al pesto y ahí está los cuatro platos con tan solo treinta bolivianos pero te cuento América que nos llegaron mensajes quieres saber de quienes se tratan pero claro que si Miriam a ver coméntanos un poquito sobre los mensajes que nos ha llegado así es recordarles a la gente que estos mensajitos son anteriores y bueno queremos leerlos tenemos que leerlos estamos comprometidos con la gente que nos ve así que vamos con este mensajito dice hola cocina de guerra un abrazo y muchas felicidades que buen programa una pregunta cuando reiteran el pokemon ball de trucha dice por ahí porfa reiterenlo no alcancé a ver la preparación un abrazo dice hasta luego ahí está América cuando vamos a reiterar está en las redes sociales igual lo podemos lo pueden ir stalkeando solamente buscan el nombre de la receta y ahí les va a aparecer claro que sí el pokeball de trucha en esta ocasión ha sido bueno en esta ocasión fue está precisamente en las redes sociales lo pueden encontrar tanto en youtube como en facebook está todo detallado el programa se repite constantemente así que lo pueden ver ahí si les gustan bueno vamos a ver de realizar tal vez otro pokeball pero no sé tal vez de sábalo otro pescado vamos a utilizar para realizarlo Miriam más adelante lo vamos a estar haciendo nuevamente ok estamos comprometiéndonos entonces con la linda audiencia que nos sigue día a día en realidad noche a noche saludos cocina de guerra buen programa nos dice nos manda una carita feliz hay muchísimas gracias gracias realmente por acompañarnos nosotros dichosos de poder disfrutar con ustedes cada noche una más una más américa dice buenas noches saludos de la familia jiménez tola saludos chef dice un asadito de cordero dice por ahí y tiene una una fotito de su preparación asadito de cordero bueno nos están enviando lo que ellos prepararon tiene una ensalada un asado de cordero y arroz uy que delicioso que bien se tratan pero claro que sí la idea es que pueden realizar mucho nosotros les damos la base para que puedan hacer sus platos pero ellos hacen lo que tengan a mano pueden variar pueden hacer de cerdo pueden hacer de cordero lo que deseen hacerlo nosotros les damos las ideas y ellos lo pueden aplicar en lo que más gusten bueno miren ya tenemos listo nuestro plato de esta noche la cena bastante simple y deliciosa ya tenemos servido y pues esperemos que les haya gustado así es américa tenemos que agradecer a Agus Spa Estilismo claro que sí a Agus Spa Estilismo quien se preocupa por mi arreglo personal siempre están dispuestos para poder acompañarnos en cada evento muchísimas gracias que ellas siempre están tan lindas y dispuestas para nosotros así es bueno con esta propuesta pasa al pesto nos tenemos que despedir américa un gusto tenerte a nuestra querida colaboradora Zenobia también que nos ayuda en cocina y bueno será hasta la próxima chao 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 chau 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 Gracias.